Marcelo Martínez, el gerente comercial de BMW Motorrad Paraguay del grupo Garden, nos reciben en el showroom de la marca BMW Motorrad una tarde muy especial para hablar de cosas que realmente apasionan y sobre todo a los fanáticos de las dos ruedas Marcelo, un gusto, la verdad que por primera vez tenemos el gusto de estar frente a frente y muy emocionado por el hecho de que como sos un rider apasionado me parece que estás en el lugar indicado como para llevar adelante la gerencia comercial así que hablarnos un poco de cómo nace la pasión por las dos ruedas Bueno, ¿qué tal Raúl? Antes que nada, muchísimas gracias por visitarnos por venir a compartir con nosotros un momento y bueno, la pasión por las motocicletas ya nació realmente hace muchísimos años pero como te estaba comentando antes del programa bueno, se dio mi incursión a utilizar las primeras motocicletas hace aproximadamente unos 7, 8 años Comencé con la marca BMW y bueno, hasta hoy sigo con la misma marca cambié varias veces de motocicletas pero hoy sigo con la misma marca y bueno, como mencionaste estar al frente de una marca tan poderosa como BMW y con un grupo tan fuerte como Garden bueno, es un sueño cumplido BMW es una marca que no para de innovar no para de traer productos nuevos, de mejorar los productos vamos a recibir en breve la nueva 310 GSIR que hoy lastimosamente no la tenemos para mostrar en piso pero como te estaba comentando, por cuestiones de logística entonces, la mayoría, la gran cantidad de motos que recibimos ya prácticamente están vendidas y bueno, y en cuanto a innovación como reciente te lo recalqué BMW no para de crecer no para de seguir dando a un público muy exigente cada vez más detalles más confort, más potencia como lo hizo hace un año y medio con la 1250 bueno, antes que nada nuestra política, así como la de fábrica es la de tener siempre disponibles modelos para los clientes ya sean las 310, 750, 850, 1250 o lo que el cliente pida por catálogo bueno, lo estamos manejando siempre con muchos pedidos tenemos muchos back orders en camino lastimosamente por el tema logístico estamos teniendo este retraso siempre en la llegada de las motos pero el cliente puede hacer su reserva, su seña y bueno, la moto ya viene con nombre y apellido tanto BMW como el grupo Garden no solamente se limita a facturar motos a comercializar motos sino detrás de bambalinas hay un montón de gente trabajando para que el cliente esté satisfecho comenzando desde el área comercial tenemos dos asesores comerciales acá en Asunción que son profesionales saben que necesita el cliente y bueno, son los mejores asesores que tenemos luego están los asesores de servicios de repuestos Rider Equipment y por supuesto nuestro taller nuestros mecánicos tanto así el área de mecánica como postventa están siempre alineados a lo que la fábrica pide y bueno, yo creo que la garantía de BMW aquí en Paraguay en el mundo es imbatible este año venimos con muchas sorpresas este año vamos a tener tres cursos uno ya pre-GS en el mes de julio otro ya clasificatorio en el mes de agosto y en el mes de octubre o sea, venimos remando atrás y yo creo que eso se va a reflejar con la cantidad de participantes que vamos a tener Raúl sin duda ese evento o ese clasificatorio por llamarle de alguna manera ¿en dónde lo piensan realizar Marcelo? bueno el primer curso va a ser en un predio que tenemos disponible en Arehuapatinho y los segundos dos todavía una incógnita no, en realidad ya están definidos pero por protocolo no podemos mencionar ya el piloto vamos a tener una visita de esas dos semanas previas vamos a tener la visita de un instructor certificado claro que va a estar guiando y va a estar haciendo la clasificación también va a estar participando en eso y el local en donde se va a realizar el GS queda anónimo todavía Marcelo, también sabemos que BMW Motorrad cuenta con varios modelos de motocicletas BMW para usufructuarlas como test drive ¿eso está disponible para todos aquellos interesados en la marca? está disponible en Raúl, hoy a la fecha tenés disponible las 1250, 850, 750 y 310R y próximamente en 20 días más cuando recibamos la nueva 310GS también estará disponible y aprovecho para invitar también a nuestros amigos, a los riders a que se acerquen, nos visiten en nuestra casa, soliciten su test drive vamos a tener en breve mucho equipamiento nuevo de fábrica, la nueva colección también 2021 que lastimosamente se está retrasando por cuestiones logísticas pero ya vamos a estar completo en breve y bueno, los invitamos a que nos visiten y sigan disfrutando de la marca y de la buena atención del grupo Bardem excelente, bueno, muchísimas gracias Marcelo por recibirnos acá siempre es un gusto venir a esta juguetería para grandes donde uno tiene la posibilidad de hacer realidad los sueños y bueno, agradecerte por tu tiempo y sobre todo desearles éxito porque sabemos que hay mucho esfuerzo, mucho trabajo detrás de todo esto que aquí está todo muy bien puesto pero sabemos que hay mucho sudor y mucho trabajo del equipo humano de Bardem así mismo, muchísimas gracias por compartir con nosotros y bueno, todo el grupo humano va a seguir trabajando para que el cliente lleve la mejor marca con la mejor atención y bueno, estamos para servirles excelente, aún así con Marcelo desde el showroom de BMW Motorrad Paraguay ¡Gracias! 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 ¡Gracias!